¡Buenos días a todos! ¡Estamos en Criscaoque! ¡Donde ni un tormentón te corrompe! ¡Madre mía la que está cayendo luego! ¡Soy el fantasma de la lluvia! ¡Uuuu! ¡La que nos está cayendo! Menos mal que tenemos nuestro gorro enorme Bueno, el caso es que teníamos aquí, por ejemplo, una pequeña plantación que yo decía, le quedan 17 minutos No, 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 eran 17 horas Ahora sí, ahora sí Cero días, 23 horas ¡Madre mía! Bueno, el caso es que tengo aquí la tubería de cobre haciendo la última pieza que necesitábamos Aquí tengo para poner más Justo, perfecto Pa, 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 solo puedo hacer uno Bueno, pues hacemos un bloque más, sin problemas Y en un día de lluvia como este, ¿qué podemos hacer? ¿Teníamos para hacer un paraguas, no? A ver, ¿teníamos para hacer un paraguas? Es cosa mía A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Paraguas Dos barras de cobre Dos barras de cobre Púas y fibra de tela Que no vamos sin paraguas Yo soy de llevar poco paraguas No pasa nada Bueno, el caso es que ya tenemos todo lo necesario Entonces, bueno, la madera, los tubos ya están aquí Con lo cual, sin problema Vale Ponemos los tubos Ponemos la madera Y ya tenemos nuestra parrilla Para un día tan espectacular y soleado como el de hoy ¡Qué grande! ¡Ah! ¿Dónde te pongo? A ver ¿Y qué podemos hacer? Lo hemos impuesto O sea que en algún momento de la vida Necesitaré, aparte de mucha sal, mucha vida Pues que para que me recupere todo eso de vida Bueno, en fin El caso es Que... He recibido un correo Que ya lo he abierto Pero os lo leo Y es el siguiente ¿Vale? Es del ayuntamiento Dice, hola a todos Como sabéis, ahora mismo no hay ninguna peluquería activa en la ciudad Desde que se burlaron de Sangua por su daltonismo durante aquella competición de peluqueros No he vuelto a ser el mismo Creía que el tiempo todo lo curaba Pero me equivocaba Tras hablar con él hace poco Me he dado cuenta de que está tan deprimido como siempre Pero no hay ningún otro peluquero en la ciudad Esperaba que alguien pudiera ayudar a Sangua a recuperar su confianza En sí mismo Estos tiempos tenemos que defendernos y ayudarnos los unos a los otros Y no quiero que Gust me siga cortando el pelo Vale, lo que no es No tengo ni idea de como ayudar al Sangua a este De hecho no me pone que ni donde está ni nada Sé que por esta zona de por aquí No, miento Por esta zona de por aquí le hemos visto Que aquí la pesca y demás Pero bueno Aquí pasa Emilia y vamos a saludarnos para que nos ganemos un puntito Ojo ¿Quieres pelear? ¿Nos montamos un Street Fighter en un día de lluvia? Mira que lleva el... que lleva el gorro incorporado ¿Cómo se esquivó? ¿Cómo se esquivó? Ah, vale Vale, vale, te tengo ¡Madre mía! ¡Ay, Yuken! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo mola cuando eres de nivel superior! ¡Hazte Queen! ¡Uf! Tenemos que esperar 21 horas Con lo cual para mañana lo tendremos Y ya estará todo listo Vale, aquí tenemos el cobre haciéndose Vale, lo siguiente que tenemos por aquí Podría ser el barreño Pero el barreño este lo hicimos y lo pusimos ya, ¿verdad? No me acuerdo dónde pero lo pusimos ¿No llegué a hacer el barreño? Juraría que sí, ¿no? Pues que no me dejaba ponerlo en ningún lado Un barreño por aquí ¿Hola? Hoy que llueve Se supone que el barreño Se debería de estar llenando de agua Pero no tenemos barreño No sé si es que se me fue a mí la olla Pero yo juraría Que teníamos barreño Bueno, no pasa nada Bueno, a todo esto Vamos a vaciar el inventario Y a hacer más cosas A ver Mira, sabia tengo aquí Guardamos cosillas Vale, perfecto Ok Bueno, a ver He visto aquí que el rollo de la espada Me falta resina Talar y reunir El caso es que resina He visto que tengo aquí Esto es sabia de árbol, no resina Ok, ok, ok O sea que no viene a ser lo mismo Vale, que más herramientas podemos hacer Que echemos un vistazo Teníamos los picos Que eso ya es con Con barra de bronce Con lo cual Y los kits O sea que de momento sin problemas El collar de conchas Me faltaría cuerda Que la cuerda Trabajadores de cuero básico Que aún no lo tenemos Mejunje de hierba Mejunje de ungüento Bla, 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 bla Podemos hacer algún mueble más Con madera dura Haciendo más madera dura Ok Madera dura Vale Caja trampa necesitamos Bueno, primero que sea primavera, ¿no? Por lo que parece aquí O esto se llama primavera No lo sé Bueno Se saca de las ruinas Los muelles oxidados, ok Vale, las piedras de afilar Y demás Y no tenemos nada más Ok, bueno, vamos a ir primero al ayuntamiento Ya que aquí no tenemos mucho más que hacer Veremos en el ayuntamiento Nos dan algún ¿Cómo se dice? Algún encargo Que podamos hacer Después de eso Vamos a ir a mirar Lo de la tala de árboles Que me imagino que ya estará abierto O eso espero Porque ya lo terminamos de arreglar Aquí viene Anthony Vamos aquí al tablón A ver Tres talismanes Ayúdame a completar este encargo Por favor, gracias No tengo ni idea de cómo se hacen los talismanes Crack Necesito dos mesas de piedra Vale, dos mesas de piedra es factible Necesitamos doce de carbón vegetal para tienda Este creo que también puede ser bastante factible Vale, hay que hacer las dos mesas primero Ok, misión para hoy Dos mesas de piedra Pues nada, tengo piedra para aburrir Con lo cual vamos a hacer las mesas en un pispás Del tirón Pero antes nos vamos a ir a ver El... La tala de árboles para ver cómo funciona Si es que ya está abierta Que esa viene a ser otra Este lo he pillado de camino Junto con esto Esto se respawnea todos los días Así que todos los días puedo venir a cogerlo Así que no me entretengo más Bueno, eso es eso Vamos Suenan las campanas Din don, din don Vale, vamos a ver si ya tienen abierto por fin esto De talar árboles Y nos lo agradecen con... No sé... Madera... Dura de esta a tope ¿Qué pasa Adi? Qué grande eres Adi Adi... ¿Nos pegamos? Quiero tener más puntos de relación contigo Tiene pinta de ser chumbo eh What? Vale, no le gustan las peleas Oído colega La caja volada está en mantenimiento Vuelve más tarde Bueno, pues nada, todavía no A Adi no le gustan las peleas Oído cocina No pasa nada A todo el mundo le puede gustar las peleas Bueno, hemos perdido un punto de relación también, te lo digo Son cosas que pasan Bueno, vamos a hacer las dos mesas de piedra Luego el otro encargo ¿Qué era? Que no me he fijado ¿Qué era el otro encargo? Se me ha olvidado Bueno, no pasa nada Vamos a hacer las dos piedras Las dos mesas de piedra Para empezar Porque hoy quiero mejorar cosillas Así que vamos a ver cómo lo hacemos No sé ni cuánto dinero ¿Y por qué entro aquí? ¿Por qué entro aquí? What? No sé cuánto dinero tengo Pero quiero ampliar un poco lo que viene a ser El... El inventario mío Y luego también quiero ampliar la granja un poquito, ¿no? A ver si podemos hacer algo Dos mesas de piedra Nos vamos a muebles Tres mesas de piedra Fabricamos Dos Y lo tenemos Vale, dos mesas de piedra Ok Luego a su vez Inventario Vale, podemos desbloquear una fila entera Confirmamos con 400 Ok Vale, vamos con las dos piedras Porque a esto le falta mucho todavía, ¿no? 18 horas Esto lo tendríamos para mañana Vamos con la mesa Y ahora me voy a fijar bien en qué es lo otro Y los hacemos del tirón también si podemos Entramos para adentro Venga, vamos a ver ¡Hup! Ah, bueno, que las misiones se entregaban por partes, vale Doce de carbón vegetal Y dos placas de cobre Hmm... Doce de carbón vegetal sería lo suyo, vale Vamos a ver dónde tenemos que entregar Vale, necesito salir de aquí, ¿no? ¿Pero antes? ¿Pero antes? Intercambio de regalos Ah, esto es lo de los peces también Vale, 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 vale Aquí también se han dado los peces, ok Sin problemas Y se podía ver Intercambio de regalos Guía ¿Qué hacen? La, 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 la Había un sitio donde ver Los podium Clasificación de talleres Chris Karaoke Puntos anuales 52 Bueno, 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 bueno A ver, recompensas mensuales Recompensa por el puesto número 1 10 discos Cofre de la suerte Fortuna del océano Y un montón de pasta Y a su vez va bajando para abajo Ok Bueno, tenemos que ganar al taller de Higgins Al de Allen Cartel Y... Fabrica del ratoncito Pérez What? Bueno, el vecino Wang Y nosotros Nos sacan bastante puntos, eh Así que vamos a tener que darle caña también al taller Para ganar No voy a ser yo el más pringao Que sí, que mi padre me abandone Y me deja aquí currando como un cerdo Para ganarme la vida No me dejo ni una casa arreglada Pero no pasa nada Porque, ¿qué somos? Pues somos los que buscamos a quien entregar estas mesas Y el colega está... Hacia la izquierda Ok Vale, vamos para allá Tengo que ir con la mesa Gracias ¡Hola Ardo! Dame un puntito de esos tuyos Lo tienes, lo tienes Lo sabes Tú y yo seremos amigos, Ardo ¡Vamos! Ahora por debajo ¡Hola Phillips! O como quieras que te llames Phillips ¿Eres Phillips? ¿Eres como el televisor? ¡Venga, hasta luego! Los niños salen de la escuela O entran, no lo tengo claro El caso es que... Aquí está ¡Toma Crack! Toma Ruso, tú dos mesas Con eso bastará ¡Muy bien! ¡Grande! ¡Grande Ruso! ¡Grande! Vale, ganamos reputación Ganamos historias Vale Ahora lo que me interesaría es El hacer los doce de carbón vegetal Voy al gremio Cojo el encargo Y lo hago del tirón Y luego a su vez Vamos a mirar a ver Si nos pasamos Ahora que tenemos más inventario Por donde las ruinas Dormimos Nos vamos donde las ruinas A ver si conseguimos materiales nuevos Y si podemos avanzar un poquito más Y a su vez Acabaremos con las plantas Podremos ir a entregarle la emisión Y así avanzamos todo un poquito Vamos a ver Carbón vegetal ¿Dónde se hacía esto de carbón vegetal? ¿Carbón vegetal? Así que podíamos hacerlo ¿No? ¡Carbón vegetal! ¡Lo tengo! ¡Uf! Una hora Y necesitamos doce Tengo como un máximo de diez Bueno, pero es una hora Esto va rápido Vamos a guardar el lingote Vale, ahí lo tenemos Vale, tengo semillas de calabaza Que las he cogido Recogiendo ñordas de estas Me han dos semillas de calabaza En primavera y verano ¿Y dónde está? ¿En qué época estábamos ahora? A ver que eche Calendario Vale, estamos a día Martes dieciséis De primavera Bueno, pues ni tan mal Vale, entonces Mientras hacen los diez de carbón vegetal Que tarda diez horas Podemos ir a la mina del tirón Como tengo el inventario Bastante vacío, ¿no? Pues venga Vámonos a la mina Ahora que tengo Energía suficiente Y espacio A ver si recuerdo Por donde anda Jugamos del tirón ¿Este la sal? No, este es gay Ah, este es el alcalde ¿Qué pasa gay? Como mola ir a todos, eh? Con lo que viene a ser El paraguas en la cabeza Vale, vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos Por pase semanal Ah, los pases son semanales Vale, 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 vale Sí Vamos O sea que tenemos toda esta semana Para poder ir a la mina Como unos cracks Así que... Iremos a la mina mucho Hay que minar aquí como si fuésemos unos campeones Hay que encontrar tesoros Partes ocultas Hay que encontrar de todo La ruina abandonada Venga A ver como funcionaba esto Vale, con la F buscábamos Venga, busca 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 Usmea Ojo Venga, pues ahora a picar No, pero a picar con el pico Venga, vamos a por nuestros tesoros ¿Qué tendremos hoy? Tendremos... piezas de algo ¿Esto qué es? Mira, parte de un caballo, ¿no? Pieza de caballo galopando Esa buena Venga, ¿me encuentras algo desde aquí? ¿Seguimos? Sí A ver Bueno, está un poquito lejos Pero vale Venga, vamos a por ello Ya teníamos dos piezas del caballo Teníamos la... Lo que era la cabeza Ahora tenemos la parte de atrás Que yo realmente no sé lo que me dará esto Cuando consigamos terminarlo Y así de esta manera consigo bastante materiales Como cobre Que mire muy bien el estaño ¡Ojo! ¡Ojo cofre! Piedra y poder Venga, perfecto ¿Más? ¿Me consigues más? ¿Más para abajo? ¡Uf! ¡Esa es morada, loco! ¡Esa es morada! Esa sí que me interesa ¡Vamos! ¡Moradita, moradita! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Que llegamos a lo morado ¿Qué será lo morado? 5 metros Se va viendo algo ¿Es azul? ¿Es grande? ¡Es enorme! ¡Molo! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es enorme, loco? Desentierra, desentierra ¿Pero qué es esto? Abre, abre, abre Entero Cuando me lo metas en el inventario flipo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pone? ¿Pone alguna opción o algo? ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Es una entrada? ¿Es una ira? ¿Co§?! Espera, 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 espera ¡Vamos a prín ¿Pero qué hemos cruzao un portal o qué se? ¿Hola? Hola, babosa pri... Vale Y me envenenas, ¿no? Muy bien Espera, que vas a pillar Vas a volver a pringar a tu primo Bueno, 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 bueno ¿Dónde se hemos metido, loco? Esto sí que no me lo esperaba yo Lo bueno es que son de nivel 1 Entonces van a pillar como si no hubieses mañana Babosa pringosa ¿En serio, tío? ¿Y qué hago con mi vida aquí? Una tomada, babosa, ¿no? Se acabaron las babosas Darme vuestros mocos Ojo, ojo Cofre, lo tenemos ¡Un gorro de principiante! ¡Vamos! ¡Me puedes llamar! ¡Gorro de principiante! ¿Pero qué es esto, tío? Bueno, pues... ¡Ojo! ¿Y eso de ahí? La luz, ¿no? Que falla Bueno, bueno, bueno ¿Qué es lo que me ha quedado sin palabras realmente? Ha sido espectacular En fin, o sea, que era una puerta A una zona No sé No sé cómo explicar esto, la verdad Ni qué sentido tiene Bueno, el caso es que nos han dado un gorro Guay De vaquero O sea, que esto es una zona No sé Me ha dejado todo loco esto Vale Busquemos más Sí, sí Ya, ya, ya veo Me acabo de quedar todo loco Bueno, bueno, bueno Lo que se encuentra en la ruina No sé ni por dónde voy Bueno, bueno, bueno A ver, este era otro agujero por el que entramos Pero aquí no hay más, ¿no? Mira, aquí hay algo Vale, aquí Vale, lo tenemos Lo que... O sea, jamás me esperaba encontrar una movida de estas así en la ruina, loco Increíble Bueno, me llaman a dos discos Piedras, piezas viejas Ah, pues el hecho solo de cavar también te dan movida de estas No, perfecto Vale, más Ya no sé lo que era, pero ya Más Vamos Lo que se puede encontrar por estos lares A ver, necesito más bolitas Aquí, aquí, aquí hay una bolita Uh, aquí muchas Vale, vale Esta zona, esta zona es buena Y esto ¿Por qué no me lo da ahora? Pieza de la maqueta del monumento Bueno Poco a poco Estamos recogiendo aquí un montón de... Pero vamos Espectacular la mina de hoy Un ventilador Vale, a ver dónde estaban los otros puntos Que aquí había bastantes Ahí va que esto no es Bueno, a ver Siguiente Dame una pieza de caballo Venga, va Otro cofre Piezas viejas Discos Mena de estaño Ok A ver, la otra Esa está a 11 Esa está a 10 Vamos a coger primero esta Vamos, nos estamos llevando materiales a casa para aburrir Otro ventilador Otro ventilador Vale, vamos a coger ya el último Porque no hay más para abajo, ¿no? Vamos a cavar así de frente Mira, otro disco que me ha dado Perfecto O sea, solo por el hecho de cavar en sí Ya te estás llevando movidas Y esto es Un trozo de algo Nueva religión descubierta Termo antiguo Bueno Bueno, 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 bueno Pues termos para nosotros A ver que sacamos de aquí Vale, salimos, salimos ¿Cómo vamos de energía? Hombre, la verdad es que nos queda bastante energía Venga, vamos a buscar una cosa más Vamos a irnos por aquí Porque yo puedo, por ejemplo, picar aquí Espera, si quito esto Si, ¿no? Entonces, yo puedo ir para el fondo Se hace tarde, debería descansar Bueno Pues vámonos Si nos echan, nos vamos Bueno, bueno, bueno O sea, que nos hemos llevado reliquias Nos hemos llevado piezas del caballo ese grandote No sé, me parece que eran cuatro piezas Ah, que se hace tarde, que es de noche Bueno, vamos a casa Vamos A preparar los dos de carbón vegetal que nos faltan Y luego lo que podemos hacer es intentar venir aquí Mañana por la mañana Eh, y ver si podemos A ver, a ver La salida está por ahí A ver si nos empezamos a prender el pueblo ya, eh Que ya llevamos un par de semanas residiendo por aquí Vamos ¿Onda? ¿What? ¿Qué ha pasado? Esto es, pero bueno, bueno Que va a ser el día de hoy de los giros O sea, que a las doce de la noche tengo que estar ya en mi cama metido Pero tío, que curro Que me lo estoy currando Que voy a la mina Que pico Que estoy plantando Pero, ¿qué es esto? A las doce de la noche tengo que estar en casa No me he fijado bien de la hora Pero diría que, que sí Bueno, esto tiene pinta de estar ya Ahora sí que le falta una horita Perfecto O sea que Lo que viene a ser 59 segundos para nosotros Aquí tenemos el carbón vegetal Le vamos a poner más carbón vegetal Combustible agotado Ah, bueno, pues reponemos, hombre Repon, repon 4 horas Solo puedo hacer 4 De 4 en 4 Bueno, pues de 4 en 4 ¿Qué se va a hacer? Estoy por construir otro cacharro de estos, eh Se me está antojando cortita la cosa Pero bueno Vale, o sea que tenemos Esto por un lado Ya, cartas no tengo hoy, ¿no? No, ninguna Vale Pues eso por un lado Luego por otro A ver qué podemos hacer más por aquí Ah, bueno Quería ampliar Quería ampliar A lo mejor es un poco pronto No lo sé Son 1500 Y tenía 2000, ¿no? 1800 Y son 1500 Ajá, ajá Bueno, podemos echar un vistazo también A las reliquias A ver, a ver A ver, a ver Esto que era el fertilizante Tenemos los discos El guiso cremoso Tubos, tuberías nos faltan Vale, ¿qué teníamos? Pieza de un viejo hablador De las ruinas De las ruinas Mira la cabeza del caballo ¿Qué hemos conseguido? Resulta miedo Y cuando hace calor Ventila mucho aire Si se coloca en tu casa Recibirás Vale, vamos a colocar esto en casa Vamos a poner el ventilador en casa Para cuando tengamos frío Sácalos Vale, vamos a ver Cinco Vamos a ponerlo, por ejemplo En esta esquina Mar 16 de salud Y en esta esquina Para que nos tenga bien ventilados ¿Qué eso es? ¡Ole! Ahí lo tienes ¿Eh? Estamos en primavera Y bien ventilados Nada Tranquilos ¿Qué más teníamos? A ver El casco minero A ver Pieza 3 de la Maqueta monumento Mucha arena Pieza 2 del termo antiguo Y el carbón vegetal Que tenemos 4 Nos pedían 12 Con lo cual va a ser una burrada Y luego pieza 3 del caballo Del caballo solo nos faltaría una pieza Así que vamos a salir afuera A ver, a ver, a ver Mar 16 de salud O sea que ahora tenemos bastante más salud Luego también había unas cuevas Que era como la segunda cueva, ¿no? Así como el rollo de nivel 2 Pero bueno Vale, vamos a ver Vamos a organizar esto un poco Tenemos por un lado Este es el primer baúl, ¿no? Sí Que aquí No me deja guardar nada, ¿no? Perfecto Pero Que si me vas a dejar guardar agua Y lo sabes Ahí lo tienes Vale, segundo baúl Vale, ya hemos guardado el segundo baúl Y esto no se puede evitar Del tercer baúl Claro Puedo meterle Por ejemplo esto Y puedo meterle el casco minero Y todas estas piezas El disco también Ya tengo 9 discos Con 10 me parece que cambiábamos algo Y a ver Y a ver Me gustaría centrar Mi ventilador Esto Esto Recuperación Pues hago así Lo ordenar rápido Vale Vale Entonces esto aquí Estoy organizando un poco el rollo este Porque me gustaría tenerlas Todas las piezas En el mismo baúl Puedo meter Por ejemplo Esto que tardaré Bastante En usarlo Ahí Y aún así Me faltan un par de piezas Ja Bueno De momento Lo dejamos así Y me faltan Dos huecos No necesitaré hacer Bueno Dos huecos Tengo otro ventilador Me dará más Más 16 de vida Todavía más Salud 402 Si lo pongo aquí Para que A ver 402 de salud Vale Tomamos Nos venimos aquí dentro También podemos venderlo 402 de salud Si lo pongo A ver si me Si me suma Va a ser como Como la casa del ventilador ¿Sabes? 402 de salud Pues no suma mucho más Esto Pero bueno De momento Nos dejamos aquí Vamos a apagarlo Para que el ruido Tampoco moleste Eh Apagar Vale Listo Listo Vale Vamos a ver La cuestión es ¿Qué hacer ahora? Porque esto ya está ¿No? Maduro Como a la mitad Ya se puede cosechar ¿No? Pues cosechamos Ok Entonces Tomar Comprobar Vale Necesitaré semillas A ver Semillas 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 de trigo Las ponemos aquí 26 de trigo Mira Vale Vamos a sembrar Hacía falta Fertilizante Voy acordándome Según Lo voy haciendo Así soy yo Aplicar fertilizante Eso es Uno más ¿No? Perfecto Y tengo que ir a hablar con ella De hecho ella Es la que me dijo Ven a hablar conmigo Cuando lo tengas todo Vale Así que vamos a ver Vamos Emili No te vayas Te tengo Vaya Eres un Es un excelente resultado Me ha convencido ¿Puedo pedir Tres jardineras De esas? Gracias ¿Me estás diciendo Que me acabas de pedir Tres jardineras? ¿En serio? Jardinera pequeña Habla con Emili ¿Por qué me pone Cero de uno? Jardinera pequeña Cero de tres ¿Ok? Bueno pues vamos A ver Tenemos que construir Tres jardineras Porque hacemos Del tirón ¿No? Esto Por aquí Las jardineras Serán aquí Jardinera pequeña Necesito Tablones de madera Que son tres Por cada una Ok Nos venimos A la serradero Tabla Tablones de madera De madera Que no se habla Son tres Para una Tres para otra Y tres para otra Trece horas Venga Pues nada De gratis Vale Vamos a coger El carbón Que tengamos aquí Ya Que no es mucho De hecho ¿Cuánto tenemos En total? Son dos A ver ¿Guarda el carbón? Sí ¿Verdad? Ándela Abre todo Papi Vale Siete Quiere doce Y podemos Dejar La cabeza del caballo Por ejemplo Por ahí Vale Empieza uno Pieza dos Y nos faltan piezas Nos faltan piezas Bueno no pasa nada Vale Mientras ¿Esto cuánto tarda? 16 horas Dijimos Ok Y juraría Que tenía yo Voy a revisar Porque juraría Que tenía un barreño Ah mira Le hay aquí El barreño Un tanque de agua Voy a ver Si puedo vender Esto A ver si cogemos Un encargo más Aparte Del de los doce De carbón Que va a tardar Lo suyo A ver si día a día Cambia No se mantiene Vamos Cambia ¿No? Perfecto O se mantiene Seis tela de fibra No tengo nada De eso Dos placas de cobre Todavía tampoco Cuatro baúles De madera Vale Cuatro baúles Se puede hacer Quince de carbón Vegetal O sea Este pide más Vamos a pillar El de los cuatro baúles De madera Y voy a seguir Haciendo carbón Vegetal Que al parecer La gente Pide aquí Mucho carbón Vegetal Es que estoy pensando Uno de piedra De piedra Construir Vamos a construir Otro urno De piedra Y esto necesitamos Uno de piedra Y de madera ¿No? Fácil y sencillo Ponemos el siete Colocamos Esto ¿Qué era lo que faltaba? Ah, un taburete de piedra Ah, espera, espera Un taburete de piedra Fabricamos Lo tengo Lo tenemos Ahí Lo ponemos al lado Y así por ejemplo Puedo ir haciendo Los ladrillos Como estoy agotado Reponemos Y puedo ir haciendo Ladrillos Que lo voy a necesitar A su vez Que voy haciendo El carbón vegetal Que no se puede añadir más Carbón vegetal Vamos a buscar Otros cinco Vale Ok Aquí tenemos un tablón de madera Necesitamos unos cuantos Vale, vale, vale Pues ya tengo esto aquí A tope Vale, más cosillas Que podemos ir haciendo A ver Eh Pa, 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 pa Me gustaría ir a explorar un poco Ya que eso se tarda Bastantes horas en hacer Quiero ir a ver esta zona de aquí Y esta de aquí Sobre todo por las ruinas De la planta depuradora Y demás A ver que leches es Incluso subir a las ruinas Abandonadas de aquí arriba ¿Por qué me marca la misión? Necesito cuatro baúles Sí, estoy en ello Y luego la granja La fábrica de muebles Que necesita tres cuchillas de cobre Pero que date tú ahí El cante En los dientes Vale, pues mientras que se hace todo eso Nos vamos a ir de exploración Porque somos unos exploradores Por eso llevamos nuestro gorro De Indiana Jones Anda ¿Qué hago correr? ¡Antoni, Antoni! Tiene hambre y va corriendo a comer, eh ¡Hombre, Pinky! ¿Qué pasa, Pinky? ¿A de miau miau no? ¡Madre mía, Pinky! ¡Mira, Sangua, hijo! ¿Qué pasa con tu peluquería, macho? A ver, ¿qué pasa con tu peluquería? Cuéntame Te doy la bienvenida, por tía ¿Estás en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿La bienvenida ahora? A ver, Troco A ti te pasa algo con tu peluquería Te echo un piedra, papel o tijera Venga Empezamos Venga, con papel Uf, empate, eh Ahora te saco papel ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vuelves a sacar papel? Pensando que voy a sacar yo tijera ¿Me sacas piedra? Papel de nuevo ¡Anda! Hemos hecho lo mismo Sí, 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 sí Escucha, escucha, escucha Que esto ya es un juego de mente, eh Ahora yo, si te saco otra vez papel Tú vas a cambiar la tijera Pero si te saco piedra Pero tú me sacas lo mismo Papel ¡Vamos! Te pensabas que ibas a sacar tijera, eh No, es que la tijera te la voy a sacar ahora Y te corto el papel No irán 2-0, eh Y tú dirás ahora ¡Dios mío! ¡Me has sacado papel! Y después la piedra y la tijera Y me falta la piedra, ¿no? Pues está Vale, venga, esto es remontada, ¿no? ¡Vamos! Si es que no hay dos sin tres ¡Hala! Mira la relación Cómo sube ¡Hola, Marta! ¿Qué te puedo comprar? Poca cosa ¿Y vender? Porque tú necesitarás ingredientes Más uno aquí Es verdad, lo he hecho un estudio de mercado Marta, no te lo voy a vender Pero me das un puntito, ¿vale? Venga, gracias Adiós Lo he hecho un estudio de mercado Este es más uno ¿Aquí a cuánto me lo vendes? Igual, lo mismo No será lo mismo en todos lados Voy a ir aquí a la cafetería Estaba arriba la cafetería Aquí, donde la tienda Si aquí me lo... Me lo compran igual Cuatro más uno, ¿no? Pues a ver, venga Todo A lo loco Ahí lo tienes Ahora, consiguiendo pasta ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora sí Ahora cojo espada en mano Y nos vamos Nos vamos de exploración A ver mundo Eso si no, se me hace de noche Y me quedo dormido en vez de tú a saber dónde Vamos a ir por arriba De hecho, tenemos que ir por aquí arriba Porque si no, no me va a dejar ¡Menudo población es esta! ¿Aquí qué hay? Estos Aquí hemos entrado Ah, del hombre misterioso Es verdad, es verdad Ya volverá algún día El hombre misterioso ¡Vamos, niños! Vale, esta era la clínica El civil cop Esto Y supuestamente aquí arriba Tiene que estar Efectivamente La cueva número dos Bueno, 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 bueno Ah, la están inspeccionando todavía O sea que nada, nada, nada No, seguimos Vale, o sea que estas ruinas Por el momento están cerradas ¿Qué más podemos explorar por aquí? Vale, si sigo todo de frente Hacia la izquierda Llegamos a la otra zona de Portia Ok Pues vayamos para allá Y terminamos de descubrir El poblado entero este Vale Esto está chapao Aquí tenemos un pozo ¿Se puede hacer algo con el pozo o no? Adorno, puro y duro, ¿no? Muy bien Vale, y esta zona también estaba cerrada Con lo cual, nada, ¿no? Ojo Vas a probar tu suerte en la ruina peligrosa Esta zona es muy peligrosa Así que tendrás que demostrar tu valía Tendrás que aguantar un minuto de combate Contra un miembro de un cuerpo civil Somos tres Remington, Arlo y yo Cualquiera de nosotros valdrá Vale, o sea Estos son nivel 30 El último que me enfrenté Venga Vamos a ver Nivel 30 Nivel 25 Vale, o sea que para entrar aquí Vamos Madre mía Si dais patadas No Ahí me ha cazado Ahí me ha cazado Tengo que aguantar un minuto, ¿eh? Si te esquivo Pues escucha Un minuto te voy a aguantar Con mi nivel 11, ¿eh? Super pro Bueno, que lo mismo no Vale Ya El bando lo he visto Que me iba a pegar He dicho Lo mismo ya no lo aguanto Si quiero aguantarte un minuto Esquivándote Solo te aguanto Pero bueno He visto que es nivel 30 Y que los bichos van a durar bastante Lo dejaremos por el momento Ojo Puedo ir saltando Mira, mira Soy un Asus Creed Ojo Espera, que he visto ahí un He visto ahí lo que he visto ¡Oh! ¡Cofre! Pienes coloridas Qué bonito Que me den pieles coloridas ¿Qué pasa, May? ¿Te doy una peliza, May? Es que me acaban de dar una Y necesito resalecirme Y visto que eres una niña Lo mismo pilla Ojo, que somos del mismo nivel Mira, Arlo Mira, mira, mira Como la pateo Mira, mira, Arlo Mira, mira Pa, 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 pa La niña indefensa Pam, pa, pam, pam, pam Mira, es que ni se mueve La tengo acorralada ¡Vamos! Pero si es que no te dejo Madre mía Ni moverte te dejo ¡Vamos! Hazle una Yuken ¡Ay, Yuken! ¡Onda vital! ¡Vamos! ¡Uh, carne asada me ha dado! Y he recuperado el dinero Que he perdido antes ¡Qué grande eres! ¡Gracias, May! Por dejarte pegar ¡Un abrazo! Nada, vámonos ¡Pasa, Karol! Un puntito ahí de relación Esa es la buena Pero vamos ¡Goodbye! ¿Qué había por aquí? ¡Sorprendeme! ¿Esto quedan globos? ¡Súper herramientas! ¡Oh, doy mío! Vale, tenemos el hacha normal y simple La madera que ya podemos usar Y los paraguas ¡Defensa más 10! ¡Defensa más 10! ¡Defensa más 10! Vale, pues sin más No hay gran cosa La verdad Esto en un futuro seguro Deberíamos comprarlo Pero de momento Lo dejamos Vale Bueno, pues ahora si soy capaz Oye, ¿por qué? Ah, porque sí Claro ¿Aguantaremos un minuto Contra este? Todo es probarlo Quiero ver qué niveles son Nivel 28 O sea, que ella es La de nivel más bajo Madre mía Eres señor pataditas, eh Me ha dado una patada Y me ha como dejado Madre mía ¿Cómo te esquivo, niño? No seré yo el de Matrix Un crítico de 50 Ojo, 48, eh Escucha ¡Vamos! Es que si quiero aguantarte Solo tengo que huir de ti Mira, ahora te voy y te pego Ahora te esquivo Está hecho 20 segundos Venga, te voy a aguantar, va Pero si estaba esquivándole, tío Lo hacen a posta Yo creo que aguantan hasta el último momento Y luego ya me pegan Ya, quita Bicho Bueno Si lo hago bien Les aguanto, eh Supernova Wow Mira las zapas ¡Vamos! Espera, Toby Cuídese Espera Uy, Toby Te has libado una paliza O sea, tienes cara De llevarte un puñetazo en la boca ¡Vamos! Bueno, yo creo que ya va siendo Hora de meternos en casa De acabar esto por hoy Ya hemos enredado suficiente El tema de hoy Me meteré en la cuevita Sacaré mogollón de cosas Enredaré mucho A esto le queda Y esto le queda, pues un mes y medio ¿No? Dos días Nada Tranquilos Bueno, han visto de lo que queda Vamos a ver el calendario Vale, mira Me quedan dos días Para la entrega de regalos Esto que celebran aquí Y te dicen Nooo Mandamos un globo Y soltamos regalos Por todo el sitio Y nosotros nos liamos a coger regalos Como si no hubiese un mañana Nada de tranquis Lo veremos De diez a dos Perfecto El día del sol brillante Bueno, no pasa nada Nos quedan un par de días todavía Así que yo creo que mañana Me voy a pasar todo el día En la mina Y cuando venga el día del sol brillante Grabaremos a ver Adiós Chao, chao Chao Chao